Agente, agente, arrésteme pronto, porque una locura voy a cometer Puedo matar a un hombre si no me contengo, porque me ha engañado con una mujer Yo le bordaba y surcía el calzoncillo, yo le lavaba y planchaba el pantalón Ahora quiero encontrar otro cariño, quiero otro amor Ya de chiquito me gustaba mi chupete